Bienvenidos a un nuevo video, y sí, Pamela Franco junto a su refuerzo Nadie Más Que Melcochita destacaron en esta quinta gala del artista del año, interpretando el tema Químbara de la grande Celia Cruz. El jurado Santi Lesmes la felicitó por tener tremenda voz, pero al mismo tiempo no estuvo conforme con la presentación de la cantante. Vocalmente has estado espectacular, pero la fuerza que te sobra al cantar te hace falta cuando bailas, dijo Santi. Vocalmente has estado espectacular, pero la fuerza que te sobra cuando cantas creo que te falta cuando bailas. Mariela Zanetti, quien fue el jurado VIP de la gala, estuvo de acuerdo con los comentarios de Santi Lesmes, pero antes de mencionar los detalles, la felicitó por su voz, aclarando que quedó sorprendida apenas la vio en la pista y resaltando que tiene una voz impresionante. Te tengo que felicitar porque tienes una voz espectacular, impresionante. Comenzaste a cantar, mis ojos así, me emocioné, me acomodé, dije wow. Pamela recibió un buen puntaje por parte de los jueces y además obtuvo el puntaje extra por parte de Mariela Zanetti. De hecho me encantó, porque llenas mucho con esa voz maravillosa que tienes, así que por eso yo te voy a dar el más uno. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.